Jarapegüeña de mi desvelo En mi añoranza tan solo el canto Trae a mi vida tierno consuelo Si lejos de ti hay tristeza y llanto Es tu recuerdo, grata ilusión Naciste en tierra donde armoniza El azar y la pasionaria Que son las flores que simbolizan Pasión y dicha y en mi plegaria Eres la imagen que adoro yo Flores del campo en tus cabellos Flores del campo en tu esplendor Flores del campo como un desteño De la esperanza de un gran amor Flores del campo en tu esplendor Reinas en tierra de mis amores Donde el arroyo canta y murmura Por las praderas entre las flores Que de perfume llena natura Es una ofrenda que brindo yo Es tu recuerdo dulce consuelo Para las olas de mi añoranza Para pegueña de mi desvelo Que eres la estrella de la esperanza Que en los caminos cantando voy Digo tu nombre carapedueña Que en mi guitarra se hace canción Que con tus notas el alma sueña Que tenerte junto a mi corazón Que con tus notas el alma sueña 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 ya yo y sabes que vos, ven a que ya tapen el corazón me enseñe en wemí. Un a que gajara se le cobiare le moco no hubo, leñan tu vara, hoy a donde iuipes cocean a mi. A lo pitu le guapu y ya ve los penderos de wepe, a tan de peyuga, cua bebe mi va, iuipu canne. Un a que ya velo, el ente baramá y me canne y peyuga, me neren de iuipu y de min ape mi, cua bebe mi se. Música 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 Con el mágico concurro de esta noche plateada, cual bohemio andaniego peregrino trovado, cantaré estas estropas para la mujer soñada, con esperanza de cariño, con esperanza de cariño a la más divina flor. Yo te brindo mi adorada con los trinos de las aves, suave brisa de la selva dulce canco matinal, madrigal, madrigal de mis anhelos, serenata que tu sabes, mensajera de la dicha, cual estrella boreal. Música Un solzal muy melodioso y me secunda tiernamente, con su nota armoniosa de balada nocturnal, mi guitarra compañera canta ya en sus corbates, el mensaje cadencioso de su boda apasionada. Música Regaré yo con el llanto de mis lágrimas, más amarga, sendero perfumado por las rosas y el amor, como perla de rocío estas lágrimas del alma, renicario de mis penas te lo da mi corazón, ya repican las campanas de la iglesia farroqueada, imitando a los fieles para adorar a Dios, el bolemio el soñador aún canta en tu ventana, invocando su plegaria a la diosa de tu amor me retiro anhelante porque ya desjunta el alba, ni siquiera me levanta escuchando mi clamor seguiré otro camino, soy usante mi guitarra, compañera inseparable del bohemio trovador nono Permiso pido, señor, esta llamita saluda Cotilio fue tu boca, entre los bate más grande Emiliano, el rey Fernández, ojanjuda, cueguetá El sarupinto que ya ha plasmado para la historia Esta página de gloria, Paraguay y Guatán Emiliano, el rey Fernández, Paraguay, la ite Ya no he estado de pende, amo y texacoruguape Penaná, guaje y jape, ya no he podido mo bebe Uque proscribiba, cuero, casil, baray, cupape Si es la reina, no me tame, al repente pegaré ¡Gracias! ¡Gracias! Emiliano, el rey Fernández, cuira mi hijo, pura que iba El destino ningo y cruel va, uva, coche, chapí El sarupio saco y mi hijo, pe inmortal cuira campana Hoy añora la ventana, hoy añora la ventana de la mujer guaraní Jaitire y Belencita, descenderá en mi Emiliano, el rey Fernández, pedestal de nuestra gloria Pepe y Tama en la memoria del consenso guaraní No hay que mimante a escribir, pura que indete de ari Peje en nuban, maibabui, con destrece tuyuti Gratitud la última letra, Asunción del Paraguay ¡Gracias! 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 Y en la toro que se a mí pete y cogeme A mí de que te ha pisado y cogeme Era un poco a mí De esa agua a coito y me casé Acá de esta huete Y que te ha caído y se hay puto y llorando Y yo tuveme 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música